Buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo de estos cortitos en el cual demuestro que me ha tocado otro jugador en forma, esta vez un equipo del año, por fin una carecita azul, aunque bueno es Begovic, pero bueno no me voy a quejar, un sobre 50.000 monedas de la hora feliz que abrí, y bueno me ha tocado Begovic, recupero el dinero y otro jugador en forma más. Deciros que mañana va a estar seguramente la review de Juan Mata, equipo del año, y esta noche o mañana por la mañana estará el adivinando el equipo de la semana. Así que lo dicho, nos vemos, un saludo. ¡Gracias!